Bienvenidos amigos de Mirador Cultural, es un gusto verlos nuevamente por aquí con nosotros en este su canal Espacio Guanajuato TV, canal 26, es un gusto para nosotros tenerlos con nosotros yo soy su amiga Brenda Ornelas y deseo que estén con nosotros durante toda esta hora disfrutando de un gran programa que les tenemos preparado ahora les quiero presentar a mi compañero y también para que presente al artista que tenemos invitada el día de hoy Hola Hugo, buenas tardes Gracias, así es Brenda, muy buenas tardes queridos amigos de Mirador Cultural a través de Espacio Guanajuato Televisión, canal 26, es un gusto estar con ustedes en vivo nuevamente en este sabadito 13 de mayo y tengo a mi lado a la maestra Claire Michelle Nijus ella es egresada de la licenciatura en artes visuales, artes plásticas todavía en ese entonces mi querida Claire en la Universidad de Guanajuato también del posgrado en artes de la propia Universidad de Guanajuato en la maestría y es doctorante en artes por la misma universidad ella es directora de la galería Const Nijus Galería ubicada en la calle Depositos en la ciudad de Guanajuato y le doy la más cordial bienvenida ¿Cómo estás Claire? Muy bien Hugo, muchas gracias Es un gusto saludarte y saber que siguen trabajando cuidando intensamente en cuestiones artísticas pero también cuidando siempre la instrucción, esta dinámica lúdica y también por supuesto didáctica con las niñas y los niños de Guanajuato nos vienes a invitar entre otras cosas a una primera convocatoria que lanza tu galería para pintura infantil también tendremos oportunidad amigos y amigas de Mirador Cultural de ver imágenes de lo que hacen en esta interesante galería para conocer más el mundo de Const Nijus Galería platicaremos de por qué el nombre y también por supuesto ya charlaremos más a fondo de las características de esta convocatoria cuéntanos, vamos a hacer un poco de historia ¿Cómo nació Const Nijus Galería y por qué del nombre? Pues mira, Kunst Nijus es arte en alemán y Nijus es mi segundo apellido Nijus significa casa nueva es de origen holandés y pues le quise poner un nombre pues que tuve relación conmigo y que se escuchara padre y bueno mi familia es de origen alemán entonces decidí ponerlo así y pues la galería inició cuando yo estaba en la carrera porque me invitaron a participar en un colectivo y finalmente se canceló y bueno para no hacer la larga dije no, pero es que yo quiero promocionar mi trabajo y quiero promocionar el trabajo de mis amigos y entonces dije pues no me voy a esperar a que alguien venga y me invite entonces lo voy a hacer yo entonces la galería empezó al principio como galería virtual y ya después estuvimos viajando y participando en ferias y así y mucha gente nos preguntaba oye este, en donde los encontramos no, pues sabes que pues no, no tenemos todo es página web entonces pues mi socio y actual esposo este, pues me dijo oye pues vamos a animarnos y hacemos la galería física entonces pues ya tenemos 5 años con la galería física y galería y talleres cumpliendo 5 años en este 2017 se han cambiado de ubicación física pero no de concepto y mucho menos de trabajo hemos tenido el gusto de acompañarlos a lo largo de 5 años con este trabajo intenso en su galería y visitando además del talento porque Claire y Saúl, su socio y esposo son dos artistas plásticos muy talentosos tú especialmente en la pintura, en la fotografía también en la joyería ya platicaremos en el último bloque sobre la joyería que realizas bellísima y Saúl trabajando en la escultura Brenda así es, tenemos también el gusto de haber asistido a diferentes exposiciones de ellos y me gustaría preguntarte Claire ¿cómo definirías tú el estilo de tu obra? pues no es realista ni es hiperrealista pues no sabría decirte como que el estilo me gusta hacer retrato y me gusta buscar mi propio estilo realmente creo que aún no lo encuentro pero estoy en la búsqueda y me gusta trabajar un poquito el retrato con algo de realismo pero no tan realista como los grandes maestros sino meterle ahí mi toque personal claro y sobre todo esta parte esta técnica que tú manejas es muy interesante sobre todo al ver varias de las exposiciones a las que hemos asistido contigo pero en esta cuestión de la enseñanza a la que también te dedicas ¿cómo es que tú les transmites a tus alumnos a tus alumnas a la hora de estar en una clase para que ellos esto mismo que tú estás diciendo que ellos vayan definiendo esta parte del estilo hacia donde quieren enfocar su conocimiento pues mira yo principalmente trato de que se diviertan entonces todos los ejercicios que vemos por ejemplo trabajo con niños desde los 3 años hasta los bueno mi grupo el que yo trabajo es de 6 a 12 años es edad primaria y los ejercicios que trabajamos es por ejemplo cuando hacemos la nariz es como a ver abres un paréntesis cierras el paréntesis haces la sonrisita y una montañita y ya realmente esa es la nariz y es tan fácil de hacer y los niños dicen ¡ay! es tan fácil entonces busco la manera didáctica de enseñarles las cosas para que ellos digan ¡ah! pues no es tan difícil yo lo puedo hacer o sea lo puedo aprender de una manera más fácil ¿no? entonces pues sí o sea yo tengo mi propio método realmente no me gusta ir como muchos papás me preguntan ¡oye! pero ¿qué van a ver? mira no pues yo trabajo así voy trabajando con cada niño según su nivel y voy viendo también su capacidad de atención hay niños muy distraídos entonces no puedo ir o llevar un programa con cada niño o sea entonces este voy viendo también me enfoco mucho en el estado de ánimo como llegan a clase ¿no? ¡ay! ¿cómo estás? ¿vienes de buenas? y así ¿no? entonces ya dependiendo el humor que ellos traen me enfoco en el programa de la clase ¿no? este si vienen muy así es que ¡ay! hoy no tuve un buen día! y así ¡ah! no te preocupes solo vamos a hacer algo bien relajante y te vas a divertir y así ¿no? ¡ay! es que me duele la cabeza ¡ah! bueno entonces para no presionar mucho y así ¿no? entonces eso les gusta también a los niños esta es como una parte muy terapéutica incluso para ellos ¿no? sí así es estamos viendo en pantalla queridos amigos y amigas de Mirador Cultural algunas imágenes de talleres cursos que nuestros amigos de Kunst Nijus Galería han impartido en esta ciudad capital del estado y ahí estamos viendo algunos resultados con las niñas los niños así que ya platicaremos de los datos donde pueden ubicar y contactar a nuestra invitada de esta tarde aquí en Mirador Cultural han participado muchos de tus alumnos y alumnas Claire en convocatorias externas no propiamente de ustedes sino en convocatorias externas y también en estas técnicas diferentes como el Madonari que es lo que estamos viendo y han tenido éxito que salta a la vista y eso nos da muchísimo gusto cuéntanos un poco sobre cómo se ha ido gestando esta primera convocatoria que bueno pues tiene por supuesto el patrocinio de Kunst Nijus Galería pero también tiene otros apoyos que son difíciles hacer convocatorias para la gente cuando uno quiere tener una iniciativa se organiza pero los recursos son los difíciles de conseguir para premiación logística organización cuéntanos un poco queremos saber sobre eso si bueno la idea del concurso empezó porque por lo mismo de los dentro de los talleres mis alumnos han participado en diferentes concursos y hay un concurso en especial que no voy a mencionar cuál es pero a ellos se les ha hecho muy injusto que seleccionen lugares de trabajos que realmente son mal hechos sucios y ellos hasta me han dicho oye ¿tengo que ser mal hecha para ganar? yo no digo pues es que lamentablemente hay muchos concursos que o están vendidos o los mismos jueces no creen que un niño haya hecho esto y pues se me han desanimado mucho o sea es parte de participar en los concursos es parte de ver cómo es la vida real siempre se gana y te puedes dar de topes pero si yo desde ese momento en varias ocasiones dije pues es que a ver yo les estoy enseñando a pintar les estoy enseñando a ser bien hechos limpios a ser ordenados a que tengan una disciplina y una técnica y entran en un concurso exactamente y entran en un concurso y se dan en la pared o sea se dan de topes porque porque ven es que pues mejor para que voy a clase pues lo hago mal y ya gano ¿no? entonces dije no o sea quiero hacer un concurso que sea justo de hecho una de las partes de los requisitos de la convocatoria es que tienen que mandar a los niños cinco fotografías donde estén haciendo su trabajo donde comprueben que ellos lo están haciendo y el proceso de la obra este porque pues es importante que los mismos jueces vean que ellos los hicieron ¿no? y con esas fotografías ellos van a demostrar que ellos hicieron ese dibujo con una evidencia fiaciente exactamente así es vamos a transmitirles un video queridos amigos que nos han compartido es muy breve pero muy bonito un video que ya platicaremos quién lo hizo al regreso sobre la labor que hacen en la galería Kunstnijus aquí en Guanajuato que por supuesto pues no muestra todo lo que hacen ya veremos más fotografías al regreso en el segundo bloque pero por lo pronto ¿qué les parece si vamos a este primer video? ¡Gracias! este ha sido el video que nos compartieron nuestros amigos de la galería Kunstnijus y que en el que ustedes podrán apreciar la manera en que trabajan con estos pequeños y nos hemos dado cuenta precisamente de que algunos son muy pequeñitos me decías que una de tus alumnas la más pequeña tiene dos años así es ¿qué grado de dificultad tiene el darle clases a unos pequeñitos porque están en una edad muy complicada ¿cómo los tratas? ¿cuál es tu técnica para mantenerlos siempre atentos? pues mira yo empecé dando este taller es arte lúdico pero ahorita ya lo lleva la maestra Miriam Gallardo ella es una artista egresada también de la Escuela de Artes Plásticas y pues sí básicamente es buscar maestros que sean artistas egresados de la escuela que sean pacientes les guste trabajar con niños y pues pues la paciencia ¿no? y el amor al arte y todo eso realmente esta chiquita que sale en el video tiene dos años y medio es la más chiquita que hemos aceptado pero es una niña muy adaptable me ha platicado la maestra Miriam que trabaja muy bien no tiene problema con ella para trabajar realmente si cuando nos llegan niños más chiquitos que dice la mamá no pues es que le gusta mucho y si trabaja pues se quedan a prueba y ya vemos también este como que el maestro no tenga que acompañarlos al baño y así que se puedan mover solitos que ya se les entienda también el hablar entonces este realmente pues es también la misma dinámica ¿no? es arte lúdico es arte divertido entonces es un poquito de artes plásticas dibujo, grabado de todo pero de una manera divertida es una introducción a las artes plásticas para los pequeñitos muy bien estimados amigos pues vamos a realizar la primera pausa de este programa y regresamos para seguir con la charla con nuestra invitada Claire Michelle Nijus de Comst Nijus Galería de Guanajuato Guanajuato Amiguita